Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Que yo te haga la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Tu vas a piñar la aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Que yo me sigo en la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!